la luz en un año y el universo se sigue expandiendo porque el espacio se está expandiendo el espacio se expande y realmente podemos tener lo que llamamos aquí la velocidad de la expansión y como cada vez es mayor y mayor y mayor de esta manera y mientras más lejos está la galaxia de nosotros pues realmente hay un se aleja más rápidamente de nosotros y entonces los aceleradores y son muy interesantes recrean las condiciones de este estado inicial del universo se pueden crear las condiciones de un universo en una fase muy temprana se hace con un acelerador de alta energía antes del gran colisionador de hadrones aquí veíamos las condiciones del universo prácticamente y estamos hablando y vamos a hablar de lo que decimos en cuanto a una trigonésima parte vamos a ver estamos hablando de 13,7 mil millones de años y era un puntito pequeño con mucha energía que se empezó a expandir y de 32 a 34 segundos las partículas fundamentales ya fueron creadas por esta energía estamos hablando por lo tanto de 10 a la menos 32 quiero decir 10 a la menos 34 segundos y se fueron creando estas partículas y estos quarks forman nucleones es decir protones y neutrones y lo vemos a un a un tiempo extraordinariamente cortito después de ese Big Bang en 3 minutos y vemos lo que sucedió como su universo se expandiere muy rápidamente y entonces se va enfriando y podemos ver que cuando se va enfriando tenemos como si tuvieras una mezcla de gases y se fuesen enfriando vemos como tienen diferentes temperaturas y se van condensando a diferentes temperaturas así surgieron estos quarks y el universo se fue enfriando y se formaron estos quarks y se formaron estos neutrones y vamos a ver a lo que utilice cerca el micrófono porque no lo oímos no lo oímos